ANTONIUS Te vas a comer papi AH SU PUTO Enigil, te vas a agarrar en el pay lo vas a ver Te la vas a comer el vaso Hola papá, te vas a avisar Ese fue Alan creo Te vas a avisar Muy buenas señor repongado, muy buenas señor Alan Monkey ¿Cómo están? Yeah, yeah ¿Están listos para el final? ¿Que se viene? Que gane el mejor Que gane el mejor Axel Que gane el mejor Vas a defender tu reino Señor Alan Voy a destruir la colmena Axel Porque nunca ha vivido Voy a destruir la colmena, esto es por los nerds Por 5 días Tira a ti Pasa nada Bueno aquí podemos ver que un samurai se ha emocionado Esto se pasó en el 1575 Esto va a ser como ir en el parque y pisar una hoja seca No pasa nada ¿Qué opinas al Pongado con respecto a lo que dijo Alan? Muy insano La verdad es que tengo miedo Lo siento La tensión Pero yo creo que el equipo Vamos a dar todo el equipo Por la afición Y pues bueno, vamos a dar lo mejor en la cancha Tu propio avatar del disco Y tu propio avatar del disco dice tu cara ahora mismo Claro, claro, si, si, no, sin duda Bueno, vamos a ver que sucede en la final Así que cada equipo bache a sus puestos Preparen las palomitas Y le deseo suerte a los dos capitanes Y que gane el mejor Ya, este... Con el centro ya empezamos Vale Cuidense de los Spice, eh What the fuck? Oh shit Tenia crítico, tenia crítico, tenia crítico Tenia crítico Tenia crítico Cuida a nuestro médico, cuida a nuestro médico Cuida a nuestro médico No mames, ya pusiamos ¿Ya? ¿Están rápido? A ver, a ver El combo, el combo No, la fallaste muy feo, Antonio Estás jugando contra... Antonio, o sea, estás jugando contra un Heavy Que también juega a Spy Así que... No, 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 no era eso Tranquilo, yo iba para... No, 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 no era eso La fallo, la fallo La fallo La fallo Ya están acá Ya están acá Ya me cuenta Muerto, muerto Heavy Medic Es este del Medic Es este del Medic y del Soldier No puedo Necesito ayudar Ayúdenme Ayúdenme, causita No, Papu, no Entre... Entre Sponja y... Entre Sponja y Natra Oh, Heavy, Heavy ¿Me sigue puxando de una agresiva o no? También me sigue puxando de una agresiva Esto también me sigue puxando de una agresiva Esto sí está de una agresiva, eh No, maldita sea Ahí van Heavy con Medic, eh ¿Dónde está la Sentry? Ah, ya no se sacan el John El Kanskrat, güey El Kanskrat El Kanskrat ¡Está detrás! ¡Está detrás! ¡El Inomable, amigo! ¡Fuck! Nadie me calió el Inomable, boludo ¡Oh! Alguien que use... Alguien que use... ¿Cómo se llama? ¡Madre mía! ¡Muertos los dos! ¡Buenísimo! El Ergo El Ergo ¡Me lo he visto, tío! ¡Lo he visto! ¡Oye, pero ala! ¿Por qué me lo censuras si solamente pasó un minuto cuarenta en la partida? Amigo, déjame decirte que... Aunque hubiéramos tres organizadores del evento y un staff buenardo tuvimos un pequeño percance técnico en el cual alguien filtró la IP y se metieron unos hackers unos niñatos a joder la partida y el evento Así que simplemente dejaré que el resto lo continúe nuestro resultado de captura ¡Me mataron! ¡Me mataron! ¡Iba a pushear! ¡Me mataron! ¡Para, para que llego! ¡Andy, ya estoy llegando! ¡Estoy detrás tuyo! ¡No, Max! ¡Capturen! ¡Me maté a la Sentry! ¡Capturen! ¡Pero hay que capturar cuatro minutos en un minuto cuarenta! No, un minuto... No, ya perdí la Sentry ¡Por el amor de Dios! ¡Que sexo! ¡Por el orgullo! ¡Estoy por el orgullo, chicos! ¡No! ¡Este por el orgullo! ¡Estoy por el orgullo! ¡Estoy por el orgullo! ¡Estoy por el orgullo! ¡No, no, no! ¡Aunque sea un puto, güey! ¡Aunque sea un puto, güey! ¡Estamos ahí! ¡Bicho! ¡No pude, mi vida! ¡No, no puedo pushar, güey! ¡No puedo pushar, güey! ¡No podía pushar! ¡Increíble! ¡No podía pushar! ¡No podía pushar! ¡La concha de los putos de sniper, boludo! ¡Un puto! ¡Un puto! ¡Un puto! ¡Un puto! ¡Un puto, güey! ¡Esperamos un puto! ¡Un puto, güey! ¡Es mal, eh! ¡Fue por el orgullo! ¡Fue por el orgullo! ¡El otro camino! ¡El orgullo, mano! ¡El orgullo, el orgullo! ¡Venimos un puto! ¡Venimos! ¡Un puto, papá! ¡Un puto! ¡Woo! ¡Ya está suficiente con el puto! ¡Ah, sí, ya! ¡No, bro! ¡Al menos no fue humillación! ¡Al menos no fue humillación! ¡No fue humillación! Aparte... ¡No! El spam! Aparte sí, fue buscado, porque yo de pelea ¡Bueno! ¡Sí, sí, sí! ¡Estuvo bien! ¡Estuvo bien! Me imagino What? What?! Yee, yes... Yee, yes... Yee, yes... Yee, yes... ¡Buena, buena! ¡Sí, sé! ¡Quiero hacer algo! ¡Quiero hacer algo antes de...! ¡Ah! ¡Ah, pero... ¡Ah! Pero tiene que empezar, claro! ¡Ya estamos! ¡Ya estamos! F4 Ya estamos todos, de hecho ¡Ya estamos todos! ¡Aguanta, aguanta! ¡Quiero hacer algo! ¿Quiero hacer algo? What the fuck? Quiero hacer algo... El foxy min es bueno con el snipe pero... Me acabé de lentear de uno Escuchen, todo lo muero con lo de nadie, pete Escuchen, escuchen, escuchen Vean lo que voy a mandar Trackmer, esto te lo buscaste No, no se vio la Conex No, no se vio la Conex, de hecho No la mostré Yo iniciar, yo iniciar Si, pero miren lo que voy a hacer Miren lo que voy a hacer Porque tengo uno de estos Te puedo asegurar que no No, no, no se vio Yo chequeé El Trackmer ya te respondió, eh Ahí está Ahí sí Así sí Así sí Así sí jugamos Let's go, gente Let's go Muy agresión Gente, equipo Atentos y cuidando sus espaldas, eh Ese del Julián, nice Atentos chicos, atentos Ya le tiró 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 Ya arrancamos, veo Pensé que no Oh, le hicieron Ya están campeando Me acaba de matar Ella me di cuenta, eh Ya están, ya están Oh shit Espera, espera A ver Déjame pensar Holy fucking shit, Mo Igual estoy rellenado Está horrible Puta, oye, oye, el TryHan Vale, vale, vale Me tocó un TryHan Que le di un duelo Que le di un duelo a la Alan No había dado cuenta de eso Si, me tocó Me tocó un TryHan Hola Andy, hola Andy Hola Andy Hola Andy Andy, Andy, Andy Ya, ya Hola Andy, hola Andy Andy, Andy Andy No 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 Tal vez fue iFox Oh shit, Alan Ha Le ha parecido un iFox a Alan con críticos, eh Sí Si A ver En el chat En mi chat En mi chat Si aguantamos Si el torneo de Team Fortress dura hasta que saquen la 3.0 de Genshin, me la juegan directo Jajaja No bajes en millas Hay que caernos atras Buen Anthony Es el indomable del que les falla Oh puto esponjado, me choca siempre What the f*** Hecía todo el mundo ahi Otra vez Estaba intentando ser indianias Se me acabó el lanzallama, no me jodas. Se me acabó el lanzallama. ¿Por qué dormir, man? Vete a buscar otro. Sí, por el famear lanzallama, pajero, obviamente. ¡No! ¡What the fuck! Voy a ir a matar Axel. ¡No! ¡No! ¡Yees! 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 Empieza tú, empieza tú. Bueno, pues, a ver. Lo he visto desde la perspectiva de Juliana, evidentemente, casteando. Me he metido también en el canal de voz del equipo verde, también después del equipo azul. Y bueno, no tengo palabras para decir, para explicar lo que estaba pasando en el chat de voz del equipo verde. Era todo caos. Estaban pasando, vamos, pipa ahí. Era una fiesta ahí, vamos. Sí, es verdad, es verdad. Lo importante es pasárselo bien, ¿no? Al fin y al cabo, ha ganado el equipo azul, evidentemente. Pero bueno, eso es todo. Voy a invitar a subir a Don Nacho, que quiere decir algo. No sé cómo, pero nos pa' que incoordinamos. Que hable Anthony. Yo no vi ni uno de las dos llamadas. Estaba contentadísimo viendo la partida. Y yo veía que el equipo verde, yo lo veía muy desparejo por el motivo de que el equipo iba todo de una. Lo que quería decir yo es, eh... Yo, bueno, yo voy a ser sincero. La mitad del torneo, entre el cambio y todo esto, me cuesta jugar con el móvil, ¿vale? Pero tú lo que me vas a caer. Eh, para, pero ¿por qué me sirve a Miss? Yo lo que hice. Ah, bueno. ¿Por qué Miss te tocó? Ah, está bien. Este, mira, escucha a ver. Eh, palabras clave, sumo unos cracks. Vencimos a Adavirus. Listo. Fin del comunicado. Te tengo que dar la razón. Le tengo que dar la razón. Le tengo que dar la razón. Le tengo que dar la razón, señor. Y si. ¿Qué opina el señor Alancito con el tema de la pelea? Bueno, ya la miel es muy dulce. Pinche colmena culia. Ok. No, pero, oye, buena batalla. Y también hay unos piques entre yo contra Trackmer. Me tocó un tryhard. Se puso la del You Never Get Free. Y luego Viso. Que ahí anda apelando de que fue medio injusto. Él tenía uno de vida justo. Así que. Sí. Pero nada. Super funny. Super chill. Hacía, hacía. Seamos honestos. Hacía falta un evento este año. En TF. Sí. Seamos honestos. Sí. Porque igual varios venimos de un evento que fue cancelado. Por razones íntimas. Pero que iban inclinándose hacia la toxicidad y hacia tipo la búsqueda de fama y así. Pero. Esto. Pues lo arreglo. Bastante chill. Sí. Así que. Nada. Una palabra al chato. Y que le debes una disculpa a los nerds porque hemos llamado a Goku a sacarte la madre. De parte de jugar. Ok. 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 I get it. Yo. Pues iba a preguntar. Este. Que estuvo. Que estuvo muy bueno el tutorial. No sé si ya vamos a jugar ahora sí. Este. Sí. Bueno. Sí. Bueno. Bájenmelo del escenario. Eh. Primero agradecer a ti Julián por hacer todo el show. Yo sé que. Se vio complicado por. Un montón de cosas. Pero al final lo sacaste. Al final salió. Salió un. Un torneito divertido. Funny. Creo que muchos se divirtieron. Ah. La verdad es que. Eh. Lo decía hace rato. No. Realmente. Hacer este show es complicadísimo. Desde juntar a toda la gente. Ah. Luego que ellos se acomoden los horarios. Luego que todo vaya bien en el server. No. Ya viste como es el show. Este. Pues bueno. Realmente es algo que. Obviamente que tú y tu equipo. Obviamente no. Todos. Este. Se lamentaron durísimo. Entonces yo les agradezco. Y obviamente por la invitación. Gracias. Que estuvo insano. Axel. Quiero apelar de que también tome en cuenta. De que logramos traer también. A la otra parte del fandom. De Tipto Hispano hablante. Que es el otro continente. Así que igual en parte. Un aplauso Julián. Porque hacía falta. Bravo. Hacía falta otro evento. Con la gente española. Así que demás. Está muy bien. Ole. Ya el próximo. Nos aventamos en servers europeos. Para que no haya excusa. No digan. No digan. Yo te diré algo. ¿Qué le dijiste a la colmena? A ver. Dímelo. Que fucking suck my guy. La colmena fucking suck man. Karmalan ya empezó y la colmena no. Karmalan ya empezó y la colmena no. ¿Qué pasó ahí? Madre mía. Pasaron cositas. No ya. Pues que empiece luego la colmena. Pero avisa. Y avisa. Intentamos incluso hablar con los directivos de SaveName. Para que nos dieran un servidor bueno. Premium. Pero no nos quise hablar. Querían que pagamos dos chaves por el Premium. Pa' mí que tiene miedo. Pa' mí que tiene miedo. Tiene miedo de todos nosotros. De lo que podemos hacer. Pa' mí que tiene miedo. Cuando nos juntamos todos. Creo que se le aumenta el miedo. Si, si, si. La verdad que sí. Nada. La pasé de diez. Y por cierto. Al equipo con el que jugamos. Que ya ni me acuerdo con quiénes son. Si, con Boalan. Ganamos el payload. Pero ya está ganando el torneo. Que se lo va a hacer. Pero ya tengo el orgullo espiritual de que le ganamos en el payload. No pasa nada. Tío. Me ha gustado. A ver. Eso. Tener así este mini torneo. Bueno, más que nada un showmatch. ¿No? Porque no estamos compitiendo en sí. No, es de chill. Para pasarla bien. Sí. Para pasarla bien. Divertirnos. Es divertido. O sea, ha conocido a nueva gente. Ha sido muy, muy genial ver cómo la comunidad está activa y está unida. Y conocer también a nuevos miembros. Como siempre. Como siempre, claro. Sí, 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 sí. Creo que es lo más importante que podemos sacar ahora de esto. Lo bonito. Pues sí, Dave. Pero ahora la espada te la tengo que entregar a ti. Porque ahora te toca contra el equipo amarillo. Hay que definir tercer y cuarto lugar. Ah, ya. Sí, sí. Sí, sí. Qué ventazo, men. Qué ventazo, men. No. 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 Gracias por ver el video.